Para bajar el costo laboral y para tener acceso de financiamiento. ¿Y sabe qué me dijeron públicamente en la comisión? Que es un tema pendiente. Y que no todas las cosas se podían poner dentro de un mismo proyecto de ley. Entonces, a mí me parece, más allá de que ha sido muy fructífero el debate, la disidencia, los interrogantes en las comisiones, hemos tenido la oportunidad también de poder expresar nuestras realidades, que son diferentes. Las normas impactan en forma diferente en el norte o en el centro o en el sur del país. El desafío es encontrar los equilibrios, salir de la confrontación y a ver si podemos finalmente generar los instrumentos para que los chaqueños y los argentinos estén un poco mejor. En ese marco voy a describir brevemente, y permítame, señora Presidente, hacer alguna lectura de algunos artículos para tener mayor precisión. En relación al proyecto en cuestión, tenemos títulos y capítulos. Yo voy a tratar de agruparlo por una cuestión de tiempo. Nosotros hicimos propuestas concretas en modernización laboral y empleo público. En una cuestión que creíamos que era imprescindible, por ejemplo, en el artículo 53, que no se pueda dejar en disponibilidad cuando un personal está en uso de licencia o está embarazada, no han aceptado la propuesta. Planteamos también la incorporación de un nuevo artículo, el 91bis, que cuando los empleados de una empresa hacen un bloqueo de la misma, pueda ser visto o considerado como una causal de despido, no han incorporado al dictamen. Planteamos también la modificación del artículo 87, que establece con claridad cuál es el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo. Y así yo podía seguir describiendo algunas cuestiones, por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, en el capítulo que tiene que ver con empleo público y modernización laboral. También planteamos modificaciones que consideramos muy importantes en el título segundo de Reforma del Estado, donde se produce la posibilidad de disolver algunos organismos públicos. Hicimos un agregado importante de organismos y fundamentalmente lo que tiene que ver con los organismos de ciencia y técnica. Hicimos una incorporación que desde mi punto de vista es sustancial, porque así como en la década del 30 estábamos en la era de la revolución industrial, hoy sin ninguna duda estamos en la era de la ciencia y técnica, la innovación y el conocimiento. En ese marco también pudimos agregar de que se garantiza el financiamiento para todos esos organismos, más allá de la reestructuración que se pueda hacer. Financiamiento que este Senado votó por unanimidad en el Plan 2030. Gracias, Peteco. Esas cosas también fueron incorporadas al artículo respectivo. También puedo hablar en relación al artículo sexto, donde también hicimos algunas propuestas y fueron incorporadas en aquellos organismos que no deberían ser intervenidos, como el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el SENASA, entre otros, propuesta que también ha sido considerada... Muy bien, estas son las imágenes, está hablando Víctor Simerman, diputado, perdón, senador de la UCR del Chaco, allí donde gobierna puntualmente juntos por el cambio, el gobernador es vero, seguramente allí...